Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí. En esta ocasión vamos a estar viendo un video resumen de los primeros 9 meses del canal y los últimos 9 meses del juego. Vamos a tratar de que sea en 9 minutos para que sea todo 9. El que no sabe, yo creé el canal un 24 de diciembre del 2020 en plena navidad y lo pueden ver en pantalla. Subí el primer video un 25 de diciembre de un PvP que duró exactamente 1 minuto 55. Después fueron unos días de mucho aprendizaje, de mirar videos. Y el 1 de enero del 2021 sale esta primera actualización de Kefir conmigo como creador de contenido. Que fue el tema de los cofres del tesoro triuda y el cofre de los gigantes. Dentro de esta actualización vinieron también el tema de los fuegos artificiales. Fue una actualización que evitaba media demorada de diciembre. Entonces por eso el tema de la nieve, el tema de los fuegos artificiales por las navidades. Estaba el cobre sucio y el brote de arce. Todo eso vino en enero de este año. Después hubo un nerfeo en Odin, sí, que habían sacado cofre. En teoría el loot se mantuvo igual. Pero lo que sí pasó eso de que bajaron la cantidad de cofres de lo que es Odin, sí. El 15 de enero confirman el tema de la durabilidad de la ropa, sí. Para el que no sepa, ante la ropa y las armas tenían una durabilidad mucho menor. En diciembre del 2020 estuvieron testeando nuevos sistemas de durabilidad. Y el 15 de enero confirman que iban a mantener eso. Y 4 de febrero, sí, un mes después de la actualización de enero tuvimos la actualización del Archimago. Incorporado en la clase de Archimago. Esto fue en febrero de este año. Lo mostramos en un directo que la tenía Alex. Después hicimos un video donde estuvimos con nuestra gente, amiga, que después nos hicimos amigo en raideos y demás. Donde estuvimos probando cómo era toda la clase, sí, cómo era la interacción cuando se transformaban en pollo y demás. Lo vimos todo eso en un video. Y junto con esta actualización de febrero metieron la tregua, sí. Para el que no recuerda, fueron casi dos meses y pico de que no hubo raideos, sí. El escudo era permanente. Podíamos hacer raideos, sí, podíamos hacerlo. Pero fueron casi dos meses y yo igual justo subí, tenía programado subir estos videos de tips en raideos. Pero justo estaba la tregua, la gente mucho que no hacía raideos. En esa época las familias se disolvieron, estaban todos en solitario. Me aprovechaban a hacer muchos Odini y enviados al mismo tiempo. Entonces no había raideos. El escudo era permanente. Podíamos activar raideos, sí, lo podíamos activar como dije. Pero no era obligatorio, sí. Entonces eso fue durante febrero. Y el primero de marzo de este mismo año salió la clase de druida y salió el santuario de Odín modo fácil, sí. Todo eso pasó en marzo. Parece que fuese una locura de año, pero solamente fue en marzo, sí. Entonces acá podíamos ver, yo estaba viendo el tema de los cofres que se mantenían igual. Y estaba entonces lo que te digo del Odín modo fácil. Sí, este video es un video que también en ese momento me trajo mucha, mucha gente. Hoy en día tiene 12.000 visitas, una locura para un canal tan chico como el mío. Pero bueno, entonces apareció esto en marzo de este año junto con la clase de druida y el Odín modo fácil. Entonces esto de Odín modo fácil fue en primero de marzo, pero no se quedaron ahí, sino que 16 días después, solamente 16 días después, salió la actualización de las monturas, sí, de los caballos, los lobos y los osos. En esta actualización, sí, que podemos ver ahí apareció lo que es el establo en los distritos frecuentados, yo en el distrito propio también a partir del nivel, cerca del nivel 100. Todo el tema salió con un sistema, sí, un porcentaje, una probabilidad de los cruces. Y eso duró solamente unos 13 días porque el 30 de marzo de ese mes salió una actualización chiquita que fue un parche que modificaron el tema de los cruces, sí. Y pueden ver que salió en estos dos videos y una semana después subo este video donde dice que cambiaron los cruces, adiós al lobo, sí. Justamente por eso, porque antes cambiando dos lobos nos daban unos 60, un 80%, no recuerdo bien. Y después lo nerfearon y nos pusieron que a partir del tercer de tres caballos o tres lobos podíamos tener un poco más de probabilidad, sí. La cosa que lo hicieron más difícil, sí, eso pasó el 30 de marzo que cambiaron el sistema, eso. Después vino en abril, sí, el 16 de abril ya se empezaron a demorar un poco más, empezaron a estirar un poco más las actualizaciones. Salió la actualización 1.6 en la OBT, sí, ahí recién en abril de este año empezaron a permitir el ingreso a la OBT con las cuentas nivel 1, a menos que sean partner, yo en ese momento todavía no era partner, entonces no podía tenerlo. En esa actualización sí que está acá, el título era justamente eso, sí, se terminó la tregua, empezaron a poner estas imágenes, empezaron a filtrar todo lo que era el tema del norte, del pase del norte, pero todavía no había nada en sí. Entonces terminó la tregua, cambiaron el tema de los raideros, los pusieron cada cuatro días, pusieron una nueva ubicación, sí, sacaron todo el PVP de las zonas, las zonas verde, naranja y roja eran PBE, sí, no había PVP, y la única zona PVP que había era la de la zona de Freya, sí, que era una zona donde había mucho arce, mucho cobre, pero era la única zona PVP. La verdad que fue una zona linda, fue una actualización linda, duró, no sé, más o menos un mes, estuvo interesante todo el sistema ese de la zona, se podía farmear mucho, la verdad que llamó mucho la atención. Entonces la tregua, como decía, duró dos meses, sí, entonces el 15 de mayo de este mismo año hubo un parche que sí, que se fue la 1.6.22, donde sacaron el tema de las minas en las bases, sí, recuerden que antes podíamos poner la cantidad de minas infinitas de Stun, que podíamos poner en la base era infinito, después ese día lo parchearon y pusieron lo que hoy en día sigue estando, que es el tema de la FK, sí, si nosotros nos quedamos sin jugar durante un cierto tiempo, es personaje, pierde conexión, sí. Entonces esto fue más o menos en esta época, sí, fue una advertencia, llegamos a los 1.000 suscriptores en ese mes, y bueno, mostramos todo lo que es la actualización, que lo de que digo, sí, los temas de los raideos, el tema de la zona de Freya, de PVP, los recursos extras, y entonces el 25, el 21, perdón, el 21 de mayo, empezaron a filtrar los que fueron, como mostré ahí en el video, las imágenes del norte, sí, las zonas de farmeo de norte, la puerta del Heimheim, pero esa actualización, la puerta del Heimheim, la actualización se demoró mucho más de lo normal, así venían saliendo cada un mes, y el tema fue, ¿por qué? Porque había un bug de duplicar, un bug de reparar, y entonces por eso yo hice este video que dice pudo duplicar, tilde, de reparar, sacar PVP, está todo el día, pero la actualización no, eso hizo que se demoró, tuvieron que solucionar todo este tema del bug, tuvieron que, bien, entonces mientras estaban terminando de solucionar todo el tema del bug en estos 21 de mayo de este año, en el 28 de mayo sale lo que es la OBT de la 1.7, que era todo el tema del sistema del norte, sí, acá yo ya hacía la partner, ya tenía la actualización y la beta, entonces pude mostrar todo lo que era la nueva actualización, pudimos hacer un directo, mostramos toda la interacción de las zonas de farmeo del norte, el tema de los tónicos, y los nuevos bancos de trabajo, sí, recuerden que esto fue una actualización que salió en dos partes, el 28 salió la primera parte que tenía en la zona del norte, con el pase del norte, que mostramos también el nivel del personaje que subió al nivel 130, esto fue a partir del 28 de mayo, las nuevas monturas de los lobos nórdicos, y solucionaron algunos pequeños errores, sí, eso como te digo, fue el 25 que salió la beta, el 28 de mayo que salió la beta, y recién el 4 de junio salió global, sí, entonces como decía, sí, lo que fue el 4 de junio sale lo que es la actualización, que pensamos que iba a ser una mega actualización, salió el 4 de junio la primera parte, el 11 de julio hubo una actualización, pero que fue más para que nada para corregir problemas, porque sí, acá pueden ver el video de este, que hubo muchos problemas de servidores, que la gente no se encontraba, había pérdidas de cuenta, hubo muchos problemas, entonces se demoró lo que es la segunda parte, debido a estos problemas, y recién la segunda parte que salió el 2 de julio fue con la morada gélida, fue con las armas de hielo, el chat global, sí, el chat de distintas, global, de amigos, de distintas cosas, la morada gélida, los bancos de trabajo de farmeo, y el maniquí, sí, el famoso maniquí que se le pone la ropa. Entonces, como decíamos, esta actualización con la morada, con el maniquí, con los bancos de trabajo, fue una súper actualización, que estábamos todos muy emocionados, pero cuánto duró, no duró ni siquiera un mes, gente, en la morada gélida, la gente vio que no era rentable, dejó de ir, los bancos de trabajo los tenemos todos de adorno, porque nadie se pone, bueno, más que nada, quizás para hacer el pegamento de pescado con los huesos de la carne que sobran, digamos, pero después nadie se pone a sentir al cuero, farmeando cuero en el norte y demás, sí, fue una mega actualización que duró muy poco, y ya les digo, parece que fue hace mucho, y en realidad fue hace tres meses nada más, sí. Después seguimos, el 10 de julio sale en la OBT, sí, mientras todos estábamos entusiasmados con la actualización del norte, con el tema de la morada, y viendo eso, sale en la OBT, sale lo que es el pase de temporada número uno, sí, entonces, como ya le digo, ya éramos en partners, sí, bueno, ahí en esta actualización de la morada gélida, desde la beta que salió global, hubo un cambio de último momento que enojaron mucho, cambios de vida y de daño de los jefes, hubo el cambio de los chamanes en el enviado de gel, hubo bastantes cambios interesantes que generaban malestar y otros que gustaron, y bueno, como digo, recién el 10 de julio pudimos ver la que era la OBT con el pase de temporada, sí, todos estos puntos, toda esta estadística yo la subí en un video desde la OBT, mostrando todo por adelantado, una semana después, en realidad es casi seis días después, sale la actualización, esta actualización del pase de temporada número uno, que como digo, lo más importante que trajo fueron las armas de dragón, fue una temporada bastante contradictoria en emociones, ya que fue el primer pase de temporada, fue algo increíble, el pase daba muchas recompensas interesantes, pero la forma de conseguir los puntos, que era matando zombies en cualquiera zona, se hizo bastante monótono, fue aburrido, se gastó muchas armas, la gente jugaba en solitario haciendo dos, tres Odin al día, haciéndole enviado, y entonces como jugabilidad la verdad que no dejó mucho que desear, en cuanto a lo que es el pase sí fue interesante, y las armas de dragón también estuvo algo muy bueno, sí fue positivo. Después, en ese mismo mes, que sacamos, que bueno, después la actualización obviamente salió global, cuando salió global tuvimos el fastidio de que en la beta pedían una cantidad de puntos, cuando salió global lo triplicaron casi, de la zona verde que sacaron el tema de que no nos encontrábamos gente, y la gente farmeaba punto ahí, nos pudimos encontrar gente, la verdad que generó bastante fastidio, y hace dos meses atrás conseguimos mi primer PC Gamer, que es la que estamos usando actualmente, que cambió bastante lo que es el canal, pudimos empezar, bueno, así terminamos la temporada, subimos el video de las macro que a nadie le gustó, y ya una vez que estábamos terminando o jugando la temporada, que como digo, duró tres semanas, empezaron a filtrar lo que es el tema de los clanes, ¿sí? Entonces todo este tema de los clanes sale recién en agosto, o sea, hace un mes atrás, el 4 de agosto para ser precisamente, sale en lo que es la OBT, empezamos a cambiar el diseño de las miniaturas, conseguimos este estilo de letras que me gustó bastante, y entonces, bueno, como digo, pudimos grabar desde la OBT todo el tema del sistema de clanes, obtuvo el sorteo del oso, patrocinado por Kefir, mostraban las misiones que eran imposibles, que cuando sale, en realidad desde la OBT, en la primera semana fue bastante pesada, ¿sí? En la segunda semana de la OBT hubo cambios buenos, nerfearon un poco las misiones, entonces por eso hicimos este video de cambios, de buenos cambios, unete a mi clan, si yo tenía decidido no hacer clan, cuando veía esos pequeños cambios me dije, bueno, vamos a hacer el clan, subimos este video, practicamos PvP, hicimos el primer especial de 6 horas dentro del canal, primero y único, y cuando esta actualización sale global, ¿sí? Cuando sale el sistema de los clanes, hubo, o en el momento que estaba a punto de salir, hubo un pérdida masiva de cuenta, mucha gente que perdió su cuenta, yo también la había perdido, y bueno, así estaba Kefir en ese momento, ¿sí? Hace un mes atrás, para que se den una idea, y entonces el 19 de agosto sale global la actualización de los clanes, ¿sí? Como dijimos que hubo un nerfeo de las misiones, dijimos, bueno, vamos a estar haciendo así buenos cambios, cosas malas, hicimos una crítica, decidimos hacer las misiones del clan, pero algo salió mal, algo salió mal, y es que el tema es que las misiones estaban súper bugueadas, ¿se acuerdan que el primer día fue todo una F total? En algunos puede ser que le haya servido, otros que no, pero hacíamos la misión, no te contaba, a otros se las reiniciaba, daba como que terminaba, a otros le sumaban los puntos, a otros no, la verdad que fue un intento bastante fallido de hacer las misiones, por mal que le pusimos onda, no pudimos hacer las misiones, salió mal, bueno, terminamos de hacer eso, ¿sí? Mostramos cómo subir los puntos, jugamos al Minecraft, y llegamos a los 3.000 suscriptores, que fue algo épico también, hicimos un directo muy lindo, y terminó la primera semana, quedamos en el top 10, terminó la primera semana, quedamos en el top 10 de Sudamérica, nosotros, y ahí nos dimos cuenta de que las recompensas eran solamente para el servidor global, ¿sí? Nosotros, como digo, estábamos en el servidor de Sudamérica, en el top 10, y no nos llevamos ninguna recompensa, habíamos gastado muchas armas, entonces ahí es cuando la actualización de los clanes definitivamente se murió, ¿sí? Después, obviamente, que no tuvimos más contenido, las misiones del clan no las hicimos más, hicimos algunos raideos, empezaron a filtrar imágenes de la próxima actualización, que iba a ser todo el sistema de los portales, llegamos al distrito frecuentado, llegamos a lo que es el distrito frecuentado, ¿sí? Subimos un video mostrando todo el proceso de, o sea, ya veníamos en los directos subiendo al distrito poco a poco, entonces llegamos en ese mes, mientras estaban en el tema de los clanes, llegamos al distrito frecuentado, con el tema de tener el distrito frecuentado y de tener el caldero en nuestro propio distrito, sumar puntos dobles, pudimos sacar la clase de archimagos y desbloqueamos esta gran clase de archimagos, que es una clase difícil de conseguir, la conseguimos gracias al caldero en nuestro distrito, mostrando un pequeño truco que conseguimos ahí, entonces eso pasó durante, estaban las misiones del clan, hicimos un sorteo, seguimos haciendo raideos, jugamos a los en blue que salió global y después todo lo que he conocido, ¿sí? El 15 de septiembre, ya este mes, salió la OBT de la actualización, o esta última actualización que fue la 1.11, la de los portales y el paseo de temporada, lo pudimos ver todo dentro del canal mientras estuvimos en la OBT, subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 videos desde la OBT, eso hicimos un directo, explicamos el 100%, mostramos la armadura, la nueva clase y el 21 de septiembre, hace menos de una semana o una semana, va a ser hoy que subo este video, salió la actualización global y una semana después, creo gente que, en mi humilde opinión, esta actualización también ya murió, ¿sí? El pase de temporada es un pase muy sencillo, que tiene pocos recursos, pocas cosas interesantes, más que esas, obviamente que la clase y la armadura, lo único es interesante que tiene, pero a lo que voy es que es un pase que no tiene mucha interacción, solamente tenemos que hacer las misiones, que son dos fáciles, que es la de los recursos y la de matar gente, son las de farmeo, y tenemos la misión relacionada a los portales, que poca gente lo va a hacer o poca gente lo va a poder hacer, debido a que los portales se pasaron de tema de, de llamarlo dificultad, entre comillas, porque en el video, justamente en el último video de que pasó que es fiel, explico de que para mí es un erróneo, un concepto erróneo de dificultar ponerle vida, sí, es una salvajada lo que hicieron, entonces, en ese último video hablo hoy mi opinión de la actualización, y para mí ya murió, sí, los temas de los portales son cosas imposibles de hacer, mucho gasto, más que nada mantenerse en las primeras dos ligas para sacar alguna recompensa y alguna misión que puedan hacer ahí entre esas dos primeras ligas, para seguir sumando pase de temporada, y las dos misiones esas para tratar de llegar a conseguir la clase y la armadura que es lo más llamativo, sí, pero después el tema de las monturas y demás, son cosas que fueron generando falsas esperanzas, así jugamos al Pokémon, y esto fue lo que es un resumen de los primeros nueve meses del canal, quiero agradecer el apoyo de todos ustedes, 3567 personas al día de hoy lunes que estoy grabando este video, seguramente vamos a seguir creciendo mucho más, estoy muy agradecido a ustedes, en Twitch ya somos más de 500, casi 600, la verdad que es poca gente la que logra monetizar un canal en 4 meses, y dentro de los 9 primeros meses tener una cantidad de personas suscritas al canal como la que tengo yo, pero más allá de la gente suscripta, la gente que ve los videos, los promedios de visita y todo, es la comunidad hermosa que es Hermosí, hay muchas comunidades tóxicas, hay muchas comunidades que no se respetan de una al otro, y creo que nosotros estamos logrando hacer una comunidad muy unida y muy linda, así que estoy muy agradecido a todos ustedes, y bueno, espero que les haya gustado el video, capaz un poco aburrido, un resumen nada más, pero quería hacer este resumen y compartirlo con todos ustedes, espero que les haya gustado, que me sigan acompañando, y nos vemos en el directo de esta noche, un abrazo grande, se cuidan, chao, chao.